Bueno, mi nombre es Guillermo Mobia, como ya deben haber sabido y leído, yo soy miembro de la comunidad mozilla argentina, lo que nosotros hacemos acá somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos a difundir Firefox, difundir las tecnologías abiertas, los estandales abiertos, traducir localización tanto de los programas de mozilla como de los sitios web de mozilla específicos, pero también algunos que son usados por desarrolladores, como hay uno que vamos a ver después, para desarrolladores, toda documentación sobre HTML, JavaScript, CSS y todo lo que es ayudar. Pero hoy llegamos a lo que vamos a ver, básicamente es no venderles nada al navegador, no se está diciendo que alguien me pidió que hablar algo de las relaciones nuevas, pero lo que más voy a hablar es sobre los estándares que ahora medio marketineramente lo innovamos todo dentro de HTML5, pero que tiene que ver también con CSS3 y con algo nuevo que estaba escrito y con algo nuevo que estaba escrito. De los que están acá son los que me pueden hablar directamente. ¿Qué hacen? ¿Son desarrolladores? ¿Saben lo que son estas tecnologías? ¿No tienen ninguna idea? ¿O son desarrolladores? Todos, más o menos. Por tanto, ¿saben lo que es el HTML5 en general? Como saben, el HTML5 viene desde hace mucho tiempo y estuvo pensado con un objetivo muy concreto y muy específico, que era intercambiar información dentro de un centro científico como era el SER en su momento. Por lo tanto, estuvo más pensado desde un inicio como una parva de texto con links, con hipertextos que nos llevaran a otro y ese tipo de cosas. Pero, con el correr del tiempo se fue desarrollando para todo lo que nosotros conocemos ahora como el internet y el HTML en general no daba para eso, no estaba preparado para eso, entonces se fueron inventando cosas anexas, plugins como el Flash, como el Java, primero los apps de Java, después el Flash, después otro tipo, diversas tecnologías, algunas con más éxito, otras con menos éxito, Silverlight, por ejemplo, que fue competidor de Microsoft, Microsoft lo hizo para competir con Flash y ahora está dejándolo de lado, pero digamos, se intentó por diversas vías, parchear, hacer parches sobre lo que el HTML no estaba preparado desde un inicio, no había sido prestado para eso. Entonces, cuando se necesitó audio, se necesitó video, se necesitaban animaciones, se inventaron todos estos parches para lograr hacer las cosas. Eso funcionó muy bien durante mucho tiempo, o bien, digamos, cumplía sus funciones. Pero, mucha gente que estaba desarrollando decía, bueno, todas estas cosas ahora pueden ser posibles con nuevas tecnologías sin la necesidad de tener que insertarle cosas al navegador sobre la cual el navegador no tenga ningún control, porque ¿cuál es el problema de esto? Una vez que nosotros insertamos un applet de Java, un Flash, un Silverlight, lo que sea, el navegador ya perdía el control de lo que estaba pasando ahí adentro, digamos. O sea, ahí adentro podía, para el navegador podía hacer lo mismo, lo que estaba pasando adentro. La última película, como una animación, como un jueguito, le da exactamente lo mismo. Y eso, por un lado puede ser potente, por el otro le quita recursos al usuario que está ahí, y a la posibilidad de que la página sea más interactiva. Entonces, se ocurrió un montón de ideas sobre cómo mejorar el lenguaje de HTML y CSS, que es las hojas de diseño, para diseñar páginas web. Y esto es lo que se terminó modificando, y que en este momento se conoce como HTML5, más allá de que el HTML5 ni el CSS3 están terminados, son todos borradores. Hay cosas que están más definidas, menos definidas, pero muchas cosas son todavía borradores sobre las cuales se están trabajando. Entonces, muchas de las características, sobre todo de CSS, vamos a ver, o en verdad no lo vamos a ver, pero cuando ustedes investiguen un poco más sobre lo que no son algunas de las cosas que les voy a mostrar, van a ver que para poder usarlas todavía tienen que poner prefijos para poder usar. Para que, digamos, son prefijos, supongamos, las transformaciones de CSS, que es algo nuevo que está ahora. En general, en CSS, cuando sea un estándar, cuando esté terminado, se va a llamar solo transform, supongamos, o transillo. Lo que se está haciendo hasta ahora es, cuando Opera lo implementa, cuando lo implementa Firefox, cuando lo implementa Chrome, se le pone el prefijo de cada fabricante para decir, bueno, esta es la forma en que lo implementamos nosotros. A futuro, se supone que eso va a estar todo implementado por todo y va a ser todo transform, por ahora es mos transform si es Mozilla, o transform si es Opera, WebKit, transform si es Chrome, Safari, etc. Me voy a basar en esta, no sé, haría como querés, esta es la URL que tenés que publicar para los que están viendo desde afuera. Es un poco larga, esto después se los, bueno, ustedes la pueden anotar si quieren, si no después la ponemos captura, captura, pantalla, o sea, porque es la única demo, es la URL que necesitás, este... La demás la puedo ir diciendo, pero esta es como en la que voy a basar todo, digamos, lo que... Como un copio, pego, porque Ustream elimina el URL, o sea, pone, o sea, todos los que lo escuchan, ven que cuando pongo un URL, obviamente te la vuelan, entonces tengo que jugar un poquito. Dale, bueno, esto, como ven, la URL es algo hecho por Mozilla, se hizo para mostrar justamente las nuevas tecnologías, pero, está hecho por Mozilla, pero funciona en todos los navegadores que tengan estas capacidades. O sea, si ustedes son usuarios de Chrome, son usuarios de Safari, son usuarios de Opera, pueden entrar acá y las cosas que esos navegadores implementen, las van a poder ver exactamente igual que se ven en parte, digamos, está preparado. ¿Puedo tirar más de la línea? Sí, sí, claro. O sea, la idea, justamente, Mozilla es una organización sin fines de lucro que no tiene como objetivo que todo el mundo use Safari. ¿Sí? No pregúntese a nosotros. Lo que nosotros, el objetivo de Mozilla es que, a partir de tener cierta cantidad de usuarios, tener ciertas cosas, innovar en la web, manteniendo estándares abiertos, y que todos podamos manejar con esos estándares. Pero después, lo que el usuario quiere usar es su decisión. Entonces, voy a avanzar un poco ahí. Estas son algunas de las cosas nuevas que trae HTML5. Esto sí es específico de HTML. Después vamos a hablar con las cosas que son de CSS, las cosas que son de FBG. Canvas. Canvas es un nuevo tag, una nueva etiqueta, que lo que permite es dibujar ahí dentro. O sea, nosotros tenemos un espacio en el que le damos el tamaño que nosotros querramos, y dentro de ese espacio podemos hacer que el navegador dibuje o reproduzca videos o haga animaciones en tiempo real. Por ejemplo, en este ejemplo ven ese, digamos, todo eso está hecho matemáticamente por programación para que lo haga el navegador en el momento. Sí, no es un video, no es una película, sino que se le dice con determinadas funcionalidades matemáticas que dibuje esto en esta parte, que es una etiqueta acá. Esto nos permite hacer muchas cosas, digamos. Esto es una animación, quizás es medio solo entretenimiento y divertimiento, ¿no? Quizás no es algo útil, pero sí nos permite dibujar directamente o generar gráficos en la web de gráficos, digamos, como de tortas o ese tipo de gráficos programáticamente, digamos. Nosotros podemos ver esa información que esté en una tabla o lo que sea y hacer que por programación lo dibuje en un canvas y a partir de eso modificarlo, por mismo JavaScript o por lo que sea. Después tenemos, digamos, además de... HTML5 incorpora muchas etiquetas, algunas especiales, después vamos a ver otras más que son todas las temáticas, pero principalmente otra de las que se agregó, muy importante, es la de video. Video nos permite... Esto que contábamos antes, ¿no? Antes para poder tener videos en la web teníamos que apelar a un plugin externo al navegador. En este caso, directamente con la etiqueta video, como se escribe ahí, como cualquier otra etiqueta, nosotros podemos ponerle la fuente del video que queremos reproducir y el video se va a reproducir, como antes lo hacíamos con una imagen o con otro tipo de gráficos. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que el navegador ahora sí tiene control total sobre el video que se está reproduciendo. Puede saber cuánto está en el buffer, cuánto no está en el buffer, hasta cuánto se reprodujo, cuánto no se reprodujo. Los controles, todos los controles son modificables por CSS. Se puede diseñar los controles de lo que nosotros queremos ver. De hecho, ahí ven que ni siquiera tiene un control. El video se reproduce cuando yo le paso por arriba y se pausa cuando salgo. Todo ese tipo de interacción con el video ahora es programada por JavaScript. Es algo que entre el navegador y el video hay una relación mucho más cercana y mucho más fácil de interactuar. Vamos a ver después. Tengo ejemplos. No, no voy a poner ahora. Hay toda una librería de JavaScript que está desarrollando Mozilla, que se llama Popcorn, como Cuchoclo. Es una librería de JavaScript que justamente lo que permite es mayores formas de interactuar con el video a partir de determinadas ideas. Básicamente la idea por la que se creó esta librería es que Internet a partir de la existencia del tag video no tenía que ser solo un canal de difusión de nuevos videos. Hasta ahora como se habían usado los videos en Internet era para difundir, como otra forma de distribución. La cuestión es que con estas nuevas interacciones se pueden crear cosas nuevas específicamente para la web y darle otro sentido a ese video que se está creando y que se está reproduciendo. Por ejemplo, uno de los primeros ejemplos que se hizo con esta librería con la que se inició era mientras se reproducía el video. El video en sí tenía metadatos, o sea, más información metida dentro del video. Y cuando pasaba por determinadas partes, que por ejemplo hacían mención a un país, el navegador mientras seguía reproduciendo el video buscaba en Wikipedia la característica del país, qué se había dicho sobre eso, digamos. Traía información contextual en el momento de otros lugares de la web. Eso es algo que se podía hacer con Flash, pero de esta forma está más metida dentro del Internet. Y le voy a mostrar el video. Este por ejemplo, vamos a ver si funciona. Le voy a funcionar. Este es algo que se hizo con esta librería y con un programa de radio. Y mientras se reproduce el programa de radio, se puede elegir entre ver el... Se pueden ver todas las palabras que ellos van diciendo, más imágenes se le van poniendo. Se puede... Tiene toda la transcripción del programa, se le van poniendo imágenes. Cuando hablan, presentan a los que van a hablar, se muestra una imagen de cada uno de ellos. Todo esto se está haciendo en el momento mientras se reproduce el video. Y después, creo que... Ahí tienen que ver, por ejemplo, toda la parte del video, se puede adelantar a otras partes. Bueno, esto es general. Se puede hacer con diferentes tecnologías, pero es importante que ahora se pueda hacer directamente con la web. Y este es otro ejemplo que muestra... Esto es un juego video. ¿Sí? Todo esto que se está pasando acá es el mismo video, cortado en pedacitos. Y yo tengo que armar el rompecabezas antes de que se acabe el tiempo. Y a todos me puedo bajar la música. Esto es para distribuir la música de un grupo. Yo tengo que ir imaginándome dónde es. Ve que cuando le acierto, queda bien el cuadradito. Y esto es todo un objeto de video, cortado en cuadrado, invertido en diversas partes. Y ven que el video se sigue reproduciendo, o que esté cortado, o que esté todo. Vamos a apagar un poco. Si no, además, para los que están afuera, los deben matar. Pero, bueno, básicamente, digo, esos son como pequeños ejemplos de lo que en este momento se puede hacer a partir de tener esto. Directamente, esta etiqueta video, la posibilidad de insertar el video y que el video sea parte de la página en la que está. Ahora, obviamente, son los inicios de esto. O sea, estamos hablando que esta tecnología está hace un año más o menos en todos los navegadores. Todo es relativo. Porque el mayor problema que hubo con la implementación es que cuando se estaba escribiendo el estándar, cómo debería ser la etiqueta, se armó la etiqueta, se armó todo. Y, en principio, lo que se necesitaba poner era qué códex se iba a usar para que ese video pueda ser reproducido por todos. Entonces, la primera idea fue usar el códex que se llama Teora, que es un códex libre de patentes. Pero, ante la presión de Apple y Nokia, en ese momento, que no querían que en el estándar estuviera un códex que fuera libre de patentes, y fuera el desmedro de Quicta en que se cruzaban esos MP4 y eso, cruzaran Nokia, por la presión se sacó finalmente y solo quedó cómo funciona la etiqueta video, pero no se sugiere ningún códex determinado. No hay ningún códex estándar por ahora. Entonces, el mayor problema que hay en este momento es que, si bien está la etiqueta video, por lo menos para que funcione sí o sí en todos los navegadores, hay que poner por lo menos dos tipos diferentes de activos. Para que funcione en todos. Se supone, con un poco de suerte, y con la utilización y con la pelea de tanto usuarios como desarrolladores, que se está intentando imponer, que es un códex libre también de patentes, es el que compró Google, que es el WebM CP8. Google lo compró y lo liberó a la sociedad libre de patentes, intentando justamente competir contra los otros formatos de alta definición que ya estaban. Es difícil, porque MP4 ya estaba bastante insertado en la industria, sobre todo en las cámaras. Y muchas de las cámaras ya directamente exportan a MP4. Hasta ahora, no sé, alguna debe haber, pero no es muy común que exporten a WebM. Entonces, en el final lo que genera es que todo el mundo que ya lo grabó, si lo quiere poner en este otro formato lo tiene que convertir, y eso. Entonces, ahí está la pelea en este momento, ¿no? Entre un formato abierto y un formato con patentes, que es cerrado, es gratuito, pero en principio es gratuito para los usuarios, o sea, para nosotros reproducirlo es gratuito, pero no es gratuito ponerlo en una cámara. Los que tienen que ponerlo en una cámara tienen que pagar patentes por eso. Por lo tanto, Mozilla, por ejemplo, se negó totalmente a poner la posibilidad de leer ese códec en fácil. Porque, si bien en este momento es gratuito para los usuarios, y solo sería para Mozilla poner plata, pero es algo que podría ser, la idea es que nunca se sabe, digamos. Es gratis por ahora, nunca se sabe. Siempre tienen X cantidad de tiempo en el cual es gratis, con la posibilidad de que en algún momento sí lo cobren. Entonces, si esto se impone como estándar, y lo usa todo el mundo, y todo el mundo le da, si en algún momento dicen lo tienen que cobrar, cambiar en ese momento va a ser mucho más costoso y más difícil para todos. Entonces, la idea es pelear desde ahora. Y esto, como decía, no es solo una pelea que puede dar Mozilla o Google o quien sea, sino es una pelea que tenemos que dar entre desarrolladores, usuarios, de intentar usar todas estas tecnologías que son abiertas, que no tienen patentes, en la cual todos nos podemos aprovechar, todos podemos generar y usar el aplicamiento. Esto es, bueno, me adelanté un poco a lo que venía al lado, los Open Codex, digamos, Codex que son abiertos, que no tienen estos problemas de patentes, y que no nos obligarán en algún momento a pagar. Ahora, digamos, con este MP4, el H.264, en verdad, es el Codex que es patentado y que es de alta definición, dicen que va a ser gratis, para siempre, pero bueno, es eso, es un peligro, y en verdad, lo dijeron después de que Google liberó el otro, que es bastante compatible, que, digamos, son muchos, no entiendo decodas de video, no veo dos imágenes, y me parece exactamente la misma en alta definición, hay millones de discusión, cuál de los dos es mejor, en general, todo el mundo dice que todavía es mejor el H.264, pero bueno, digo, son cosas que a mí me superan, por lo menos. Si les interesa investigar, es un tema bastante interesante. Bueno, esta es otra de las cosas nuevas, quizás no tan importante para no desarrolladores, pero es, digamos, qué parte, le podemos indicar nosotros ahora al navegador, qué partes son editables por el usuario, y qué partes no son editables por el usuario. Hay un nuevo parser de HTML, el parser es el, ustedes saben que, el navegador, cuando nosotros le decimos que vaya a una página, en verdad lo que hace es pedir una página, pedir un archivo, y el servidor le devuelve un archivo de texto, básicamente, no, no le devuelve eso, pero básicamente lo que le devuelve es un archivo de texto, y le dice, bueno, acá, el creador puso un párrafo, y el párrafo es de tanto ancho, lo tenés que dibujar de tal manera, y en verdad el navegador tiene que agarrar y empezar a armar eso, y mostrarlo como el desarrollador tiene. Eso es lo que se llama parciar ese archivo y dibujarlo todo. HTML5 tiene un parser nuevo, digamos, eso hasta ahora en HTML4, cada navegador podía hacerlo de la manera que quisiera, y que pensara que fuera mejor. En HTML5 se juntaron todos, todos los, o lo menos, todos los fabricantes de navegadores que están ahora, y se pusieron de acuerdo en una serie de estándares que tienen que seguir todos los navegadores, para que más o menos los dibujen todos más o menos igual, lo que genera una ventaja para todos. Y permite, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, es un gráfico SVG, que es un estándar para gráficos vectoriales, los gráficos vectoriales son los... Tiene que una imagen tiene X cantidad de píxeles, ahora estamos más o menos acostumbrados por las cámaras que tienen tantos megapíxeles. Una imagen tiene tantos píxeles, esos píxeles representan una definición. Si nosotros agrandamos una imagen y le decimos que tenga que tener mucho más píxeles, si está sacado con 5 píxeles, y le decimos que tiene que ser 20 píxeles, el programa tiene que inventar esos píxeles de más, y en todo esto haremos definición, porque lo que hace es cogear. Los gráficos vectoriales son curvas matemáticas, con lo cual no pierden definición, tanto si lo agrandamos como si lo achicamos. Mantienen siempre la misma idea. SVG es un formato de gráficos vectoriales, que es un estándar también, y que se puede dibujar ahora directamente en la página web, que es este círculo que va trazando ahí, es un vector animado, y entonces se puede hacer este tipo de animaciones. Pero la cuestión es que ahora el navegador no lo toma como una imagen, sino que puede interpretar eso y dibujarlo directamente como un gráfico vectorial. Se pueden usar como fondos para que no tenga problemas para cuando se amplían, y además abajo se muestra la fórmula matemática, porque ahora hay un lenguaje demarcado para fórmulas matemáticas, que es bastante complejo, antes era muy complejo de usar, si uno quería introducir una fórmula matemática, en verdad lo que hacían era hacer los programas específicos, sacarle una foto, y pegar la foto. Ahora directamente se puede armar las fórmulas matemáticas. Hay muchos nuevos elementos semánticos. El problema que teníamos hasta ahora cuando armábamos páginas web, era que ya había como un básico, pero no teníamos forma de decirle a la página qué era cada página. Entonces lo que hacíamos era div class header, div class hoover, todo se resolvía en clases, todas divs y con la class le decíamos, este es el encabezado, este es el pie, este es el artículo principal, ahora directamente se crearon etiquetas para eso. No es solo una cuestión de, bueno, para ahorrarnos el tener que poner div class, sino es una cuestión de que cuanto más semántica sea la página, es más fácil interpretar por máquinas. Entonces los buscadores van a poder mejorar y buscar mejor lo que está abajo, y principalmente para lo que más se hizo son lectores de pantalla, para personas con dificultades de visión, que tienen que leer la página, y que entonces es más fácil, cuando lee, que ya interprete, que ya semánticamente sea importante lo que le está diciendo, la información que le está pasando. Ya ahora el lector sabe que lo que está haciendo está pasando por la parte de nav, que son ahora los menúes de navegación, entonces ya sabe que la persona que está escuchando eso, ya sabe que ahí tiene opciones de navegación, y no que es un div normal, entonces hay algunos que son muy discutibles, digamos, hay que leer las definiciones, la diferencia entre una sección y un artículo, está ahí peleado, algunos dicen que es una cosa, algunos dicen que es otra, digamos, hay algunos que son discutibles, pero en general, todos son bastante comprensibles y bastante fáciles. Y otro cambio, no sé cuándo se hacen páginas, porque de acá, bueno, ustedes acuerdan que los doctypes era, digamos, directamente lo que hacíamos era cortar y pegar otro, porque era imposible acordarse todo lo que había de poner en un doctype, o directamente decíamos nueva página, y que viniera de un lado, ya viniera al puesto, ahora el doctype es mucho más fácil, es solo doctype HTML, y ya el navegador sabe lo que está haciendo. Así como hablamos de una etiqueta video, hay también la etiqueta audio, funciona básicamente igual que la del video, también nos permite tener el control sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está reproduciendo, sobre lo que se está haciendo, y además hay extensiones a esto, como es la audio data, esto que tiene ese simbolito, los que están en su casa, no sé si ven el simbolito, ojalá estén viendo la página, ese simbolito que parece un, algo químico, es justamente porque está en el laboratorio, esto es experimental, la audio data API, es una API que se empezó a armar desde Mozilla, después se mandó para que sea un estándar, todavía el único que lo implementa, en verdad no sé, pero me parece que lo implementa también, implementa algo merecido, pero esto se creó directamente desde la necesidad de un grupo de personas, dentro de Mozilla, que decían necesitamos tener mejor información, y mejor control de lo que está pasando en el audio, que nosotros estamos recibiendo, y entonces se armó toda una especificación, se fue creando, y se fue generando esta posibilidad para Firefox 4, todo esto está en Firefox 4, y entonces hay un nivel de posibilidad, de saber qué es lo que está reproduciendo, como saber qué está reproduciendo, cuántos bits por segundo está reproduciendo, muchísima más información de lo que viene en el audio, que permite mucho más juegos con, por ejemplo, hay demos hechas en 3D, que a partir del audio reaccionan diferente, las páginas, el JavaScript, se pueden hacer bastantes cosas, tenía una demo que no la voy a encontrar ahora, porque no la encontré después, la voy a buscar, juro mandártela después, otra de las grandes innovaciones del HTML5, que por ahora no todos los navegadores lo tienen, son los formularios, ustedes vieron que los formularios en general, era bastante poco lo que se podía hacer con un formulario, bastante difícil además después de modificarlo, se crearon nuevas etiquetas dentro del formulario, se creó la posibilidad, tiene que tener, por ejemplo, hay una etiqueta, no es una etiqueta, pero es un tipo de input, que es calendario, y entonces uno aprecia y ya le aparece el calendario, que era algo que había que hacer antes por Javascript directamente, hay diferentes tipos de campos input, como teléfono, email, no me acuerdo cuántos otros, pero digamos, lo importante en eso es que, los propios navegadores ya tienen una primera validación, de lo que está subiendo el usuario, entonces, si nosotros le decimos que es un input de tipo email, y no pusimos un arroba, el propio navegador ya sabe que eso está mandando, tiene que tener un arroba, tiene que tener determinado estándar, la dirección de email tiene determinado estándar, un arroba, un punto, todo con lo que sea, entonces, si bien, esto nos va a reemplazar una validación, que nosotros después haremos posteriormente en el servidor, si nos permite una primera validación, de si es lo que ingresaron, es correcto o no correcto, y además permite, veamos, todo el primer HTML estaba pensado para computadoras de escritorio, estábamos acostumbrados todos a lo que pensamos durante mucho tiempo que iba a ser siempre, pero ahora cada vez estamos más acostumbrados a seguir en internet, o ver cosas en internet en los teléfonos móviles, entonces, esto permite, sobre todo en esos teléfonos que tienen, teclados que aparecen en la pantalla, que lo empezó a usar esto Apple en el Safari del iPhone, y después ahora lo tienen en general todos, que si el input es de un email, el propio teclado sensible cambia y aparece el arroba más a mano, porque sabe que lo vamos a tener que usar, aparece un .com, por ejemplo, porque sabe que lo vamos a necesitar, tenemos que el teclado se adapte a partir de la información que el formulario nos va a pedir, y no que nosotros tengamos que estar maniobrando, cosas que la computadora puede saber y puede reaccionar para ayudar. la audiodata ya les mostré, el WebGL ya vimos que acá no se veía, suponemos que por alguna parte de la aceleración gráfica de la placa, porque todavía necesitan esto, pero ya se puede usar, todavía está en un estado cuasi larval, empezando lentamente, WebGL, que esa aceleración 3D, digamos, no es aceleración 3D, es objetos 3D dentro del navegador, esto, en este demo, si tienen una computadora, donde funciona, cuando pasamos por acá arriba, aparece una pava, y sale, y muestra, y como, o explica, y es así, digamos, este sitio web es justamente de presentación, y llamada de atención sobre este tipo de objetos. Pasamos a alguna de las cosas de CSS. Todo esto que ven acá, ven esto que se va transformando, se va moviendo, y hace un remolino cuando yo paso, no es Flash, les puedo curar, esto antes lo hacíamos con Flash, ven ahí, se puede ver el código fuente de la página, está todo conseguido con las transformaciones de CSS. Como les decía antes, como esto todavía está en boceto, en draft, como he estado en draft, por ahora se usa con la propiedad MOSS, si lo queremos ver en MOSS, si lo es el parco, WebKit, o, el de Microsoft, debería estar largo, pero no sé. Tiene también, un IDE. Debe ser IDE, o MS, o algo así, tiene uno. Lo que pasa es que, lamentablemente, a pesar de que han avanzado muchísimo, y el último, Internet Explorer 9, es muy bueno, funciona solo en Vista o en 7, no funciona en XP, o sea que, si tienen Windows XP, y no pueden salir de Windows XP, por la razón que sea, para tener un navegador moderno, tienen que salir de Internet Explorer. Si tienen Vista o 7, pueden quedarse, pero por favor, actualicen al 9, lo antes posible. O sea, si hay una herramienta, que no pueden tener que desactualizar, es el navegador. Lo antes posible que salga de Internet Explorer 6, ya, por favor, salgan. Pero, sí, sigue habiendo, y si hay muchos lugares que no pueden reemplazarlo, lamentablemente, digamos, hay muchos lugares que no pueden reemplazarlo, o sea, porque es una empresa, y no tienen ganas de reinstalar 200 máquinas, o, conozco casos de empresas que tienen su aplicación, con la que trabajan, tiene ActiveX, ActiveX, y funciona solo con Internet Explorer 6, y no quieren contratar a nadie, para que la pase a otro, que funcione con otro navegador, entonces, se van a quedar con Internet Explorer 6. Pero salvo esos casos, en los que uno no lo puede hacer, si tienen la posibilidad de hacerlo, actualizan su navegador. Si pueden usar alguno, que no sea de Microsoft, mejor para mí, pero es una cuestión personal, después, usen cualquiera, que no sea el Internet Explorer 6. Tienen la posibilidad, el Internet Explorer 9, dicen que es muy bueno. La gente de Microsoft, no lo recomienda. No, bueno, pero además de Microsoft, digo, dicen que, sí, la gente de Microsoft, dice que no usen el 6, pero, no la hacen muy fácil. El 8. Sí, el 8 no unido que te queda, tampoco la hacen fácil. Pero para muchas de esas cosas, tenés que mostrar que tenés un Windows legal, lo cual a veces, complica, complica mucho más las cosas. Bueno, igual estamos en CSS, en las transformaciones, digamos. lo que hace la característica transform, es decirle que, que queremos que, que una propiedad de CSS, pase de un estado a otro. ¿Sí? O sea, nosotros lo podemos usar, tanto para el tamaño, como para, en este caso, lo que está haciendo es, cambiar, el tamaño, y la, y la ubicación, y eso, pero, en general, son, todas las propiedades que nosotros tenemos por CSS, les podemos decir que, que un estado, pase a otro. Pero, esa transformación, no se dejen engañar por esta demostración, esa transformación es instantánea. ¿Sí? No es, no, no, no tan. Todo eso que lo hace tan lindo, es porque usa las transiciones. Si no, las transformaciones son instantáneas, ¿no? Pasan de uno al otro. No, no hay, no hay estados intermedios. Esos estados intermedios se hacen con las transiciones. La transición, de CSS, es otra característica, es justamente lo que hace, es, esas, esas transformaciones, que uno le quiere hacer a un objeto, y a CSS, hacerlas en el tiempo, modular ese cambio entre una cosa y otra. Por ejemplo, ¿se acuerda que antes, digamos, algo muy común, era hacer que, el, el color de un link cambiara cuando le pasábamos por encima, para mostrar que era un link, para mostrar que era algo especial? Pero, esa, ese cambio, sea así instantáneo, no teníamos la forma de pasar. Ahora, con las transiciones, podemos hacer que ese cambio sea gradual, mostrarlo, que en verdad, digamos, lo que genera es, un poco más de belleza, no es que, no es más que eso, pero, bueno, son cosas que en general antes, para poder hacerlo, solo se podían hacer con Flash. De esta manera, podemos evitar usar Flash, que, no es que yo tenga algo en contra de Flash, sino que justamente, a lo que vamos es, la posibilidad de que, esas páginas sean accesibles, para diferentes, diferentes tipos de personas, personas con discapacidad, ustedes saben que si tienen, un menú con Flash, ese menú solo, digamos, si alguien tiene un lector, de páginas web, no lo ve, no, para eso es un Flash, y no hay nada ahí dentro, digamos, no tiene forma el lector, de saber que, que es lo que está pasando ahí adentro. Y he visto muchos casos, aún todavía, de menúes, que son, totalmente posibles, de hacer con HTML, digamos, no están haciendo nada raro, no están haciendo, una agencia para la cual, necesiten Flash, y hacerlo con Flash, lo cual dificulta, un montón de otros usos, o, gente, como yo, tengo bloqueado los Flash, tengo que pedir, la habitación de ese Flash, solo para un menú, que, que no tiene mucho sentido. O sea, el Flash es muy útil, o era muy útil, por lo menos, hasta un tiempo, para cosas que realmente, no se podían hacer de otra forma, y que era útil para eso. Pero bueno, hay un montón de otras cosas, no son útiles. Esto, bueno, ahí se ve, como todo. Media Queries, es algo, muy interesante, que empezó, ya, tenía, tuvo, tuvo un primer intento, de funcionamiento, en una versión anterior, de CSS, no funcionó, se sacó, y se volvió a poner, ahora, con un poco más de funcionamiento, el objetivo es que, a partir del cambio, del tamaño de la pantalla, todo el diseño se modifique, para adaptarse, a ese nuevo cambio, del tamaño de la pantalla. Para qué sirve, principalmente, en este momento sirve, cuando tenemos, cada vez más dispositivos, con diferentes resoluciones de pantalla, con las cuales accedemos a internet, y para que nuestra página, en vez de que, aparezca, de la misma forma, en cada dispositivo, al que nosotros accedemos, se adapte, a ese tamaño, y sea más fácil de leer, para la persona, que está ingresando, por ejemplo, en su teléfono, muchas, digamos, la mayoría de las páginas, si nosotros accedemos, desde nuestro teléfono, lo que vemos es, exactamente lo mismo, que deberíamos hacer, pero achicado, entonces es imposible leer, digamos, hay unas, readaptaciones, que hacen los navegadores, de los teléfonos, pero, con Media Query, podemos generar esto nosotros. Y, reaccionar, a partir de, lo de, el tamaño de la pantalla, para mostrarlo, de forma diferente, no para dar información, y solo a partir, con toda la misma información, mostrarlo, por más de todo. Estas son, ya igual, acá, nos vamos a cosas, como muy específicas, de CSS, quizás no tan llamativas, pero, son nuevas formas, pseudo selectores, que nos permiten, llamar, a determinados, objetos, para poder, modificarlos, específicamente. En general, si están, si están acostumbrados, a trabajar con CSS, saben que hay momentos, en los cuales, nosotros queremos llegar, hasta, X, párrafo, que necesitamos, que sea diferente. Hasta ahora, era muy difícil, y en general, lo que hacíamos, era ponerle, una clase especial, a ese párrafo, y se acabó, y el párrafo, es ese clase. Pero eso lleva, a que, inundemos, nuestro código de clases, que quizás, después nos sirven, para mucho más, solo, para inundar, de clases. Y entonces, de esta forma, estas son, nuevas formas, de llamar, dentro del código, y poder llegar, con mayor precisión, a lugares, a determinados, objetos, dentro del DOM, sin la necesidad, de ponerle una clase. Entonces, tenemos, el, 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 el número N, de hijos, de un objeto, el último, de un tipo de objetos, etcétera, etcétera, etcétera. El primero, otro tipo de objetos, eso sirve, por ejemplo, si queremos que, el primer párrafo, solo esté destacado, entonces, podemos poner, el primer párrafo, que el último párrafo, haga determinada cosa, sin ponerle una clase, y sin que cambiemos, o sea, porque, también el otro riesgo que tenemos, si le ponemos una clase, es que, el día de mañana, cambiamos lo que está escrito, tenemos que volver a cambiarle la clase, al último párrafo, acordarnos que, esto lo hacíamos con una clase, en cambio, de esta manera, lo hacemos programáticamente. Una de las cosas, que más, teníamos problemas, los que maquetábamos, pero no diseñábamos, es que, venían los diseñadores, y nos hacían cosas curvadas, hermosas cosas curvadas, que eran irreproducibles, por lo que maquetábamos, salvo, armar, estructuras enormes, de, BID, JPGs, y cosas, que hacían que, todo se curvara, y que pareciera hermoso, pero después, cuando uno quería volver a trabajar, en ese código, era imposible. Entonces, lo que se hizo fue, una propiedad de CC, se llama Borda Radius, que permite, darle justamente, un, redondeado a los bordes. Esto además, se puede, digamos, en este está hecho, en los cuatro bordes, pero se puede trabajar, diferenciados, los cuatro bordes, digamos, no es que está, no es que está, el básico, que nada más bueno, le redondea los cuatro, se pueden poner, ángulos diferentes, a cada borde, se pueden poner muchísimas opciones. Border Image, se puede, lo que hace eso, es exactamente, ponerle, imágenes, para hacer el borde, y generar efectos más lindos, pero, a través de, en vez de ir, cortando partes, se le puede ir diciendo, como, que imagen queremos para, que parte del borde, etc. Y, después, cuando esto, la, la ventaja de este, es que, cuando, extendemos, cambia el tamaño, en esa caja, acompaña, el, el borde acompaña, digamos, no queda desfasado, no tenemos un problema, eh, bueno, está solo en esta, en este tamaño, y si lo movemos, no movemos los dos. ¿Por qué se está haciendo esto? También, justamente, por toda esta forma de, las, las diferentes formas, en que, accedemos ahora a las páginas web, los diferentes formatos, entonces, hay toda una, columna de diseño, eh, que lo que busca es, que se oriente, o sea, que un, un solo código, de páginas de diseño, se oriente, a todas las, las diferentes, posibilidades, en que nos vamos a acercar a esto. Gradientes, este era otro de los grandes problemas, que teníamos, cuando venían los diseñadores, que hacían gradientes, que teníamos que, dibujarlo, o sea, hacer un JPG, con el gradiente, ponerlo ahí, o un PNG, o lo que sea, la imagen que sea, pero, era algo que solo se podía hacer, con imágenes, entonces teníamos, venían los diseñadores, nos hacía un botón, que tenía gradientes, de un color hermoso, porque, en Illustrator y en Photoshop, eso es muy fácil de hacer, pero después, cuando nosotros lo teníamos que convertir en HTML, era imposible, y se enojaban con nosotros, bueno, ahora, tenemos la posibilidad de hacer gradientes, directamente. Para esto, todavía, es una de las partes, en que, los gradientes, cada navegador, los piensa de forma diferente. Entonces, hay que aprender, una base, es aprender, como cada navegador, dice que tiene que hacer el gradiente, y poner, Moss Gradient, o WebKit Gradient, o etcétera, 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 y la forma más fácil, es buscar, hay millones de herramientas online, que hacen esto gratis. Uno, agarra, esta es la herramienta, libre, gratuita, le dice, yo quiero hacer un gradiente, de esta forma, y, hay una caja, donde uno copia y pega, el código para todos los navegadores, pega eso en tu CSS, y ya está hecho. O sea, ya no hay que pensar más, no hay que aprender, como lo hace cada uno, de los navegadores, sino que eso ya está armado, y solucionado por gente, que decidió, colucionarnos los problemas. Entonces, ya directamente, uno arma el gradiente, en ese tipo, y va. Se puede, esto parece que está tardando un poco, pero lo que, lo que se puede hacer ahora, es que, cada, eh, cada caja, dentro del HTML, pueda traer más de un, fondo, más de una imagen de fondo, se puede poner, todas las que uno quiera, y se van, digamos, ahí creo que también hay una diferencia, entre como, no, ahí no, toma, correo, chequeenlo, pero, como, como se van poniendo el capa, digamos, todas las imágenes que nosotros le pongamos, como fondo, se van poniendo el capa, una arriba de la otra. Esto sirve para hacer bastantes juegos, hay, hay toda una, una forma de juego, vamos a ver, el de Nike, está, está hecho, creo que así, algunas partes, para, eh, efectos de, paralel, de 3D paralelo, digamos, como esa, se acuerdan de esos, esos, visores que teníamos, que, uno apretaba el botón, y ya tenía un disquito, que tenía dos imágenes muy parecidas, que, generaban un efecto 3D, que se veía como si fueran, todas, cartoncitos pegados, uno detrás del otro, y eso daba el efecto 3D, bueno, es, hay muchos efectos para hacer esto, con esta, esta, múltiples bandas, uno pone diferente, y por eso se lo puede ir cambiando también, la posición, porque tenemos también la, la posición de cada, de cada fondo, se puede cambiar, entonces se genera un efecto 3D, movimiento, hay un, un demo para, el Firefox para celulares, que justamente hace eso, mide el, con el acelerómetro, con como estemos nosotros moviendo el celular, y va generando un efecto 3D, con la parte, tenemos la posibilidad, de tener, un layout de columnas, como se ve ahí, o sea, antes, poner, queremos que nuestro texto, tenga dos columnas, y el navegador, lo divide automáticamente, en columnas, en vez de dejar el párrafo, directo, no se puede, digamos, esto es solo para columnas de texto, no se puede usar para layout, no, no estén buscando, puede usar esto para, esto tiene tres columnas, te pongo una, o no sé, un artículo acá, y otro acá, es solo para el texto, digamos, no sirve para layout, pero, si es, puede ser interesante, sobre todo, en pantallas anchas, con, digamos, con todo esto, está pensado, como decía, para, diferentes tamaños de pantalla, entonces nosotros podemos tener, que si, aquí vemos el celular, se ve una sola columna, pero si accedemos de una pantalla, de X ancho, se divide en dos columnas, porque es más fácil de leer, y el usuario no se pierde, se puede poner sombras en las cajas, tanto sombras internas, como sombras externas, esto era algo que antes no podíamos hacer, ahora está la posibilidad de hacer sombras, directamente, en el navegador, no tenemos que poner imágenes, todo esto, como mucho se repite, pero, básicamente, el objetivo, es el mismo, facilitar, a través de CSS, efectos, que ya se hacían, pero se hacían, complicándolos la vida, con imágenes, poniendo imágenes en el fondo, simulando, que abrir la sombra, cuando puede ser hecho, directamente, por el navegador. Lo mismo ahora, el navegador, puede hacer sombras, sobre los textos, y los textos, pueden tener sombras, ahí hay un, un ejemplo, de cómo se va moviendo, eso al mismo tiempo, hay un, un ejemplo, en esta, en la página, de demos de Mozilla, donde está, donde está esto, que, con letras, hace sombras chinescas, con figuras, con letras, y va haciendo la sombra, y lo vamos viendo, bastante interesante, para mostrar, esta nueva capacidad. Esta, si no me equivoco, es una, por ahora, está implementada, nada más que Mozilla, permite agarrar, cualquier elemento, de un tipo, y, jugar, y ponerle código, a este, eh, pero bueno, ya, que armas, que se, eh, YouTube, todas las que no son, voy a pasar algunas, para aquí. Se puede poner, máscaras y filtros, a las fotos, y entonces, generar, cosas, un video, como este, metido adentro, de, algo de diálogo. Esta es otra, de las cosas, más interesantes, y que están siendo, más usadas rápidamente, es la posibilidad, hasta, otra, otra de las limitaciones, que, uno como maquetador, o como, como implementador, de diseños web, tenía que poner, básicamente, ya que al principio, costaba más que entendiendo, el diseño de gráficos, es que no se podía poner, cualquier fuente. no todas las tipografías, que estaban disponibles, porque era algo, que no se podía asegurar, si usaba la tipografía, que estuviera, en la máquina, que estuviera, accediendo a internet, uno no tenía, la posibilidad de, obligar, a que todo el mundo, tuviera determinada tipografía, por eso, se usaban, las, tipografías básicas, que están en cualquier sistema operativo, o derivados, que terminaba, en la última, de la serie, para que de última, pusieran la serie, ahora, con esta regla, que estaba con Face, nosotros podemos, decirle, al navegador, donde está, en qué lugar, puede bajar, esa tipografía, y usarla en el momento, la carga la primera vez, según el navegador, lo que actúa en diferente, es que, Firefox, primero muestra todo, hasta que carga la fuente, y ahí, la reemplaza, pero ya muestra el texto, directamente, primero sin la fuente, Chrome, o los que son basados, en WebKit, no muestran nada, hasta que no descargaron la fuente, y después muestran todo, lo demás, no, no la son, operan como hacían, pero digamos, esa es la única diferencia, de la actuación que tienen, en este momento, Chrome Face, creo que lo usan, ya se puede usar, en todos, todos, todos los navegadores, lo que permite es eso, usar cualquier, cualquier tipografía, sobre la cual nosotros, tengamos derecho, y permiso de uso, obviamente, muchas de las tipografías, tienen licencias, para poderse usar, y además, hay varios, ya hay varios servicios, que si trabajamos, mucho con esto, podemos pagar, para que nos den, las tipografías, X cantidad de número de tipografía, por mes, o X así, y si no, hay un servicio de Google, que, por ahora, es gratuito, con fuentes libres, que directamente, podemos poner, el link, y la va a buscar, a internet, a este repositorio de Google, se llama Google Web Font, tiene un repositorio, con muchísimas tipografías, ya en este momento, digo, había empezado, con tres o cuatro, pero tienen, ahora tienen más de 20, 25, 6, de cualquier tipo, y estilo, con lo cual, en general, salvo que, por alguna razón, necesitemos una muy específica, nos ayuda, a poder, armar fácilmente, con esto. Además, bueno, permite, digamos, algunas cosas, se van modificando, mejorando, con faces, básicamente, para que se vean, pero después, hay mucho de tipografía, eso lo conozco, pero lo dejaban, Kerning, o cómo se enlaza, una letra con la otra, todo eso, son cosas que también, se están modificando. Y, este es un, formato, es un formato, de tipografías, que, que creó, posible, junto a otras, otras, empresas, para, armar un formato, que sea, libre, abierto, y, posible, para cualquier sistema operativo, y que no dependamos, de, 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 o, de, type, son las mismas tipografías, que se, engloban, dentro de, de, un nuevo formato. Eh, básicamente, esto, era todo lo que tiene que ver, digamos, después hay, mucho más, pero, me parece que ya, nos extendemos, a cosas muy específicas. Esta, esta demo, está ahí online, se puede ver, se puede bajar, se puede ver. Yo tenía una, tengo, una versión en castellano, que la tradujimos, todavía no está subida a ningún lado, te lo prometo subirla, en cuanto tenga tiempo. Lo que les quería mostrar, era, algunos demos, de, cosas, digamos, básicamente, la, la, la mayor duda que hay, como uno dice, bueno, está, todavía es un boceto, muchas cosas no están terminadas, es, cuánto se puede usar, hoy en día, de HTML5, CSS3, etc. Se puede, digamos, las recomendaciones generales, se puede usar todo, teniendo en cuenta que, es mejor, que quede lindo, sin estas cosas, y después, los navegadores modernos, que, tienen todas estas cosas, se va a ver, mucho más lindo. digamos, ¿no? Había un libro de diseño, que decía, hay que empezar a recomendarle, a nuestros jefes, y decirles que, no se va a ver igual, en todos los navegadores, no se va a ver, eso ya, es imposible, no se va a ver igual. Entonces, lo que tenemos que hacer es, se va a ver lindo, en Internet Explorer, 6, 7, 8, se va a ver mucho más lindo, en todos los demás. Se va a ver, o con todas estas cosas, por ejemplo, muchas de las transformaciones, o sea, lo que sirve, las transformaciones, por ejemplo, del CSS, lo que permite, es que un título, que nosotros tenemos, en general derecho, después por CSS, lo podemos curvar, y darle un efecto, más dinámico, lo que sea. Eso, en la mayoría, digamos, todos lo van a mostrar, todos van a mostrar el texto, no es como si uno no tiene el flash, entonces no lo ve, todos van a mostrar el texto, los que no pueden curvarlo, lo van a mostrar derecho, y nada más, es eso, todos los que perdemos, digamos. Pero, si uno lo tiene en cuenta, desde el principio del diseño, no, no va a tener mayores problemas, que gente que lo va a ver, diferente, pero lo va a ver, no va a perder funcionalidad. Y después, además, existen muchas librerías, hay una que se llama Modern Researcher, que es como Modern ZR, que lo que nos permite es, desde Javascript, es un Javascript, que se ejecuta cuando nos operamos la página, y se encarga de chequear por nosotros, qué cosas, ese navegador tiene disponibles, qué cosas pueden, ya funcionan, y qué cosas no. Entonces, nosotros podemos tener la página preparada, para saber cómo va a actuar, cuando no exista, el tag Canvas, por ejemplo, si nosotros usamos Canvas, creo que Internet Explorer 9, es el primero que lo tiene, pero los demás, Internet Explorer no, entonces, tiene que saber el navegador, el navegador, nuestro diseño, tiene que saber cómo actuar, cuando uno se encuentra con Canvas. Entonces, esta librería lo que hace, es que bueno, se queda primero, todas las características del navegador, no por el user agent, no algo que se pueda mentir, sino realmente verifica las características que tiene, y a partir de ahí, actúa para dejar todo. Este, por ejemplo, es un sitio que se llama, no sé si conocen la serie Mad Men, una serie norteamericana, que por verdad, lo que hicieron, lo que hicieron esta gente, es reproducir, toda la presentación de esta serie, todo con una animación de CSS. Esto no tiene flash, no tiene nada, esto, es toda una animación, que ven que, es algo que, se ejecute, antes lo hizo, porque ahora no, antes lo hizo bien. Puede ser por todo lo que estamos usando en el video, puede ser por todo eso, bueno, no se ve bien acá, pero esto va pasando todo como una animación, no como captura de pantalla, que es lo que parece ahora. Y esta gente está creando, que supongo que después lo van a cobrar, no lo sé, no lo dije, pero, un programa para hacer este tipo de animaciones, como si fuera un flash, pero para hacer estas animaciones, en CSS, para que sea fácil de hacer. Bien. Este es un sitio de Night, que se llama Night Better World, está todo hecho con CSS, y nos va bajando, en estas cuestiones de las imágenes, la imagen, la imagen que está detrás, va más lento, que el texto que le va pasando por la rima, todo esto está hecho con diferentes capas de CSS, pero es algo que, antes no, no se hacía mucho, o no se podía hacer, y ahora ven que este blanco va cubriendo, la imagen de atrás, digamos, van armando todo con capas, y van armando la presentación. Digo, todo esto son sitios, uno imagina que si lo hacen, lo hacen estas marcas importadas, es algo que ya se puede estar usando, no van a perder tanto mercado, solo por el placer de crear HTML, digamos, ya no tienen esa necesidad, de mostrar HTML5, como ya tenemos las empresas que editan ellos. Esto es una librería de JavaScript, que permite crear gráficos de tortas, o de distintos tipos de gráficos, con JavaScript y CSS, funciona compatible con todos los navegadores, y todo ese, por ejemplo, se pueden ver, hay muchos demos, que están muy interesantes, para ver cosas que se pueden hacer en el momento, y que se van modificando, se van creando, se van mostrando, digamos, todo esto. Esta es libre, se puede usar libre y gratuitamente, digamos, para esta no tiene que pagar, y se puede usar para hacer distintos gráficos en la web, y mostrar distintas cosas. Esta línea en general, como decía uno de las personas de Mosira, en otra presentación, no hay que tenerle miedo a algo que parece que se llama, un síndrome de Estados Unidos, que es, no fue inventado acá, digamos, o sea, eso lo que dice es, reusemos todo lo posible, digamos, hay muchas cosas que están ahí, hay otra gente que trabajó, para hacerlas libres, gratuitas, para que las pueda usar cualquiera, no hay que reinventar la rueda cada vez, uno necesita hacer gráficos, que tengan estas cosas, si esta librería nos sirve, mejor trabajar sobre esta librería, y en todo caso agregarle cosas, modificarla y agregarle cosas, que hay que empezar de serio y decir, no, voy a hacer mi propia librería de gráficos, y voy a empezar todo nuevo, ¿no? Este es un libro que hizo Google, que se llama, 20 cosas que aprendí acerca de los navegadores y la web, no sé por qué el título no lo tradujeron, pero todo lo demás está traducido, ya lo pueden leer en español, todo esto está hecho en HTML5, y estaba escrito, y parece bastante, digamos, tiene toda la idea de lo que parece un libro normal, pueden ver cómo está hecho, tiene todas las partes, cómo está hecho, de todo, digo, una de las principales ventajas, de que las cosas están hechas en HTML, en CSS, es que nosotros siempre podemos ver el código, y una vez que podemos ver el código, podemos aprender, y podemos ver cómo lo hicieron los otros, y podemos ver, aprender, modificarlo, trabajar y aprender sobre eso. Y acá creo que esto terminó, son todos los libros que tenía, lo último era otra cosa que está en la zona de archivos, el encuentro, para la navegación, es algo que tienen todos los navegadores de Firefox, van todos los Firefox, que en Navajo y Mozilla van contando una historia, la historia de los navegadores en general, a partir de la versión de Mozilla, ¿no? Por eso se llama el libro de Mozilla, está escrito como si fuera un libro religioso, y fue, empezó, digamos, históricamente, acá, pero que está, ahí no, acá, creo que ahí va a la wiki, donde están todos, ahora hace mucho que no se actualiza, yo creo que no lo van a actualizar más, porque fue, como muchas de estas cosas, fue algo humorístico, que hicieron una vez, después lo siguieron, lo siguieron, lo siguieron, y ahora, ya, casi que no tiene mucho sentido, pero creo que, no, 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 vale, la wiki es real, no, pero en Wikipedia están todos, digamos que va contando la historia de la guerra de los navegadores, de que se creó, Mamón es un, es un dios, o algo religioso, este Mamón, creo que, de, de la cultura judía, que, que es el, que tiene, la codicia, y está buscando siempre, conquistar todo, digamos, ¿no? Esa es la figura de Microsoft, en su momento, o dicen que es Microsoft, bueno, básicamente, bueno, alguna pregunta con esto, porque, podía pasar, al otro tema, decidió a alguien que hablara un poco, que es más de Firefox, específicamente, pero bueno, si tienen alguna pregunta de esto, o alguna cosa que quieran, ¿eh? Fijate que hay algo en el chat, ¿no? ¿Tienes tags para, para capturar, para capturar, de, 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 no sé, casos donde no tengas, productos que no tengas, no, no, ¿de qué forma, de, como viste, cuando tienes, traes, ponerle, no, traes, etcétera, 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 ¿Con los tags nuevos, o específicos en captcha? No, los tags que no conocen, el mayor problema es poder tener, que no los utilizan. Ah, listo, bueno, la cuestión es esta, los navegadores, cualquiera, o sea, aunque agarres el Firefox 2, o el Internet 6, si es un tag que no lo reconoce, lo máximo, lo máximo que le puede pasar, es que no pueda, aplicar el estilo, pero mostrarlo, vamos a ver. Sí, claro, claro. Había, hay trucos, o sea, hay, todas estas librerías, hay muchas de estas librerías que lo que hacen es modernizar o HTMLizar a los navegadores que no las tienen, digamos, que no pueden usar. Hay trucos para hacer que igual lo representen, o que le pongan cosas, o sea, si, en verdad, creo que no. No, te iba a decir que si le ponen la clase lo agarra igual, pero me parece que no, salvo que sea, ¿un tag no conocido? ¿Eh? ¿un tag no conocido, si es un tag no conocido, si le ponen la clase? Lo que pasa es que, de repente, si no lo conoce, le aplica un algo en tabla, que creo que es que lo transforma en un, que un display, eh, box, o sea, un display completo, lo toma como un box, como un div, por ejemplo, no lo pone como un inline, lo toma como algo más complejo. sé que, eh, había, hay una forma, no me la acuerdo de este momento, pero hay una, hay todo un, un libro que se llama, Live in HTML5, eh, tiene toda la información de qué librerías puedes usar y qué no, y hay un HTML5 Doctor, que también está bastante buena, que van explicando, todas las cosas, pero en general, todo el mundo dice, usar, se puede usar en este momento, con esto, quizás en algunos, la cuestión es, lo va a ver, quizás no lo va a ver tan lindo, como vos lo armaste, pero lo va a ver. ¿Qué pasó? No hice preguntas, si querían hacer alguna pregunta. Dime que escuchan bien. Sí, escuchan bien, pero, bueno, la persona tenía entrecortado. ¿Otra pregunta? Ahí está, ahí tenés una pregunta. Vente. ¿Viste? Ah, ahí pusieron el link. No, no, abajo abajo. Ahora, no, una página que tenga un video. ¿Cuál es lo que nos daría? ¿La de Google o la de 24? Yo, la de WebM, nosotros usamos WebM, que es la, la de Google, podríamos llamarla. Eh, pero depende de qué, digamos, es, ¿por qué? Primero, porque, digamos, porque, creo que es la solución para todos a futuro. Y después, creo que en este momento con la apuesta de YouTube, está apostando en HTML, en el HTML5 de video a WebM, obviamente, porque es de Google, o sea, que ellos van a presionar desde su lado con el codec que es de ellos. y después, si es muy necesario que estén los dos, o sea, que lo pueda hacer cualquiera, poner el, el, el MP4. El problema es que, con los, con el MP4, seguro vas a necesitar instalar el codec de alguna forma, salvo que ustedes en Mac. Creo que en Mac es el único que viene preinstalado, porque es de Apple. Y es el único, no sé si hay forma de que funcione con WebM. Sí, en verdad está en beta todavía, la parte de HTML5 en YouTube, está en beta. Si entras, youtube.com barra HTML5, tenés la opción de elegir que querés a partir de ahora ver en HTML5. no siempre funciona tan bien, muchas veces hay que repetírselo, pero los videos que ya están los muestran en HTML5, o sea, en WebM. Y ellos lo que hicieron fue durante mucho tiempo ir convirtiendo los que eran los más vistos, los iban convirtiendo a WebM, porque había que trabajar a partir de la historia, digamos. Todo lo nuevo ya lo convertían por defecto, pero lo viejo tenían que recabar las cosas históricas y eso fueron haciendo supuestamente por un ranking de que era lo más visto y a partir de ahí lo iban convirtiendo y hace poco habían anunciado que ya estaba bastante, ya la conversión avanzada y había por lo menos un 85, 90% ya terminado. A consulta, ¿un navegador que tenga un plan para el iPhone también? ¿Para exhalar o no? No. ¿Porque no tengo a... No, no creo... La verdad que no sé, eso, pero me hiciste acordar una cosa muy buena. Estuvo bien. ¿Puede haber una aplicación de Transplayers pero no? ¿Por lo menos? Claro, la otra cuestión del HTML lo que permite, lo que están... Digamos, otro de los grandes problemas que tenemos con los dispositivos móviles son las aplicaciones. Las aplicaciones, muchas de ellas trabajan con cosas que podría ser una página web, pero lo transforman en aplicaciones para poder venderlo o por lo que sea, pero básicamente lo que están haciendo es una página web con un marcado que es una aplicación, pero es una página web. hay un proyecto de Facebook que se llama Spartan o Sparta que lo que están intentando hacer es armar todo su sitio y la mayor parte de las cosas que ellos hacen en HTML5. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de Facebook de hacerlo con esto? Poder entrar al iPhone o al iPhone o a todos los productos de Mac sin tener que pasar por el margen de Mac. O sea, el mayor problema que están teniendo ahora muchos de los que quieren crear cosas es que no quieren tener la limitación del store de quien sea el dueño de este momento, digamos. O sea, si bien Android es un poco más abierto y te permite instalar cosas que vengan por fuera del margen oficial, siguen teniendo primero la es más fácil entrar al margen que es el que viene preinstalado y además siguen teniendo determinado control más allá que por ahora fueron más flexibles que la prehistoria. Pero, justamente ¿qué hacen los de Facebook? si nosotros queremos armar y vamos a tener que depender de la aprobación de Apple para todas las cosas que nosotros queremos vamos a perder. Entonces, vamos a armar todo el HTML5 que la gente puede entrar directamente desde el navegador y actualmente no pasamos por el margen de Apple. Entonces, estamos en un montón de peleas de las grandes empresas a ver quién consigue dominar al otro y quién consigue. Y de hecho, también Apple con el HTML5 viene empujando bastante. ¿Eh? Viene empujando bastante también Apple para sacar el lado el flash. Para sacar el flash. Lo que pasa es que es relativo las cosas impulsan las cosas que ellos quieren del HTML5. Las cosas que no le convienen no. Y cierran por otro lado digamos otras cosas de la Apple esfera y que sea son negocios. Bueno, de Firefox. Hoy, justo cuando llegué acá me preguntaron por qué había salido tan rápido una versión de Firefox 5 cuando hacía poco que había salido Firefox 4. Firefox 4 salió el 22 de marzo y este martes 21 salió Firefox 5. Firefox 5 es justamente fue el primero de una nueva forma de desarrollar que es sacar ya con fechas prefiscadas hasta Firefox 4 Firefox salía tenía una fecha estándar pero tenía mucho más objetivos a los cuales se quería llegar y estaba cuando estuviera listo todo eso que se quería presentar. En general tenía mucho más que ver con una forma en cómo se habían desarrollado los navegadores hasta ese momento. No había mucha competencia de estar sacando todo el tiempo de los navegadores. Ahora la tecnología avanza muchísimo más rápido que antes la tecnología web y hay muchas cosas que están avanzando y que se están produciendo y el problema que hubo del paso entre Firefox 3.6 y Firefox 4 es que se tardó mucho para todo esto nuevo que se estaba haciendo. Entonces un montón de cosas que un montón de tecnologías como CSS y HTML que ya estaban disponibles para los que estuvieran usando las acciones feitas de Firefox hace un año todavía no estaban para el uso masivo. y esto terminó siendo un problema para Firefox porque entonces parecían que los otros eran todos mucho más modernos que Firefox. Entonces lo que se decidió fue cambiar la forma en que se desarrolla. Entonces ahora se está desarrollando lo que se llaman tres canales. Tenemos el canal Firefox lo que se llama Firefox que siempre fue Firefox será estable que hay una nueva versión habrá una nueva versión cada seis semanas. Firefox 5 fue la primera que salió en este ritmo la próxima será Firefox 6 y lo que se intenta es que a partir de ahora empezara a perder estos números que dejen de tener sentido los números una cosa va a ser tener Firefox cuando tengas Firefox tendrás el último Firefox disponible no importa que número sea el que internamente nosotros nos retiramos como Firefox el último. Después si te interesa estar un poco más avanzado a ver qué es lo que se viene tenés el canal Aurora que es el canal donde ya no se va a agregar nada ni se va a quitar nada pero todas las cosas se están corrigiendo si hay bugs si hay problemas si hay cosas que no están andando totalmente bien pero en principio ya ese va a tener toda la funcionalidad que después va a caer en algún momento en Firefox lo que está se está probando para que sea estable y la versión última y más para arriesgados es la Nightly que es la nocturna un Shamanite que esa tiene todo lo que se va metiendo todo lo que se va creando se va metiendo ahí el problema con esa es que no es seguro que todo lo que esté ahí llegue a la otra versión muchas cosas pueden entrar ahí y decidirse que para el momento que es cambiar de versión no esté todavía lo suficientemente maduro y mejor sacarlo que llevarlo en mala forma y entonces no va a llegar a un error por ejemplo esto hace que los cambios entre una versión y otra sean mucho menores porque obviamente no hay entre Firefox 4 y Firefox 5 igual específicamente en esta hay muy poca se supone que va a haber más del 5 al 6 pero más allá de eso lo que va a haber son menos cambios estructurales se está lo que se está agregando de Firefox 4 al 5 se agregaron algunas herramientas para desarrolladores se hizo un poco más pulcra algunas informaciones se empezaron a informar algunas cosas de otra forma y después tiene algunas características cambiar de lugar hay una característica que no es todavía tan importante acá esperemos que algún día lo sea pero que es más importante si nosotros navegamos mucho en los sitios de Estados Unidos que hay un estándar para decirle al navegador que no queremos que los sitios web con publicidad nos gastreen esto que quiere decir nosotros jugamos muchas veces y regresamos algunos sitios web que específicamente los avisos van capturando información nuestra aunque no lo sepamos ellos van capturando información nuestra pero eso está establecido hay determinadas reglas para salir ahora hay una opción que se llama pero en Argentina le pusimos no quiero que los sitios web nos gastreen está dentro de privacidad uno selecciona eso y entonces cuando entran estos sitios que están regulados de esta forma ya no guardan más información nueva esto es una decisión por eso digo que en principio en Argentina todavía no es útil en los sitios argentinos porque no existe una regulación acá en Argentina para que tengamos este tipo de tecnología pero si es afuera por lo menos para que no se nos información si no queremos en otros sitios web y lo que se agregó para Firefox 5 son las animaciones por CSS que antes no estaba que es la posibilidad de hacer estas animaciones directamente por CSS sin la necesidad de un plugin pero como ven no son muchos cambios la versión 6 ya va a tener algunos cambios más se le agregaron algunos elementos más para desarrolladores lo que se está intentando es que si bien Firefox tiene una de las herramientas más conocidas para desarrolladores y más que haría por desarrolladores se llama Firebank es una extensión que se le agrega a Firefox la idea es que por default tenga determinadas herramientas que no tengamos que instalar nada pero que nos permitan si estamos por ejemplo en la computadora de otro y tenemos que hacer algo para saber cómo está hecho no tener que instalar algo nuevo sino directamente el propio navegador tiene este tipo de herramientas ¿me suena? ¿alguno lo dicen? ¿alguno lo dicen? ¿le dicen? ¿le dicen todos? sí después de después de Firebank todos incorporaron Firebank en su en su por eso Chrome y Internet Chrome también la tienen ya el 9 lo tiene Opera también tiene que llamar Dragonfly digamos la cuestión básicamente era que todos copiaban Firebank más allá de que no no a lo que voy es todos copiaban pero es cierto que Firebank es una extensión entonces vos digo por ejemplo si yo estoy en la casa de otra persona y quiero ver algo y necesito eso en verdad tengo que instalar una extensión a una persona que no tiene ganas que no la va a usar nunca más en su vida para ver eso digamos cuando podemos tener algunas herramientas que sean útiles para ver ahí la nueva que entra en Firefox 6 es un lo que nosotros le pusimos borrador que es la posibilidad de ejecutar código JavaScript directamente ahí ver qué pasa y después guardar ese código en otro es un espacio de pruebas para JavaScript y ver cómo eso interactúa con la página y después ahora en lo que va a ser Firefox dentro de dos ciclos que está ahora en Nightly y son otras que incorporan más formas de... una que está bastante buena para mí que es algo que necesitaba desde el test de Firefox que es modificar el CSS en vivo poder modificarlo y grabar eso en un archivo y después poder pegarlo en otro lado que ese sería un mayor problema para mí de... hay una extensión dentro de Firefox que te sirve para hacer eso y después te permite copiar y pegarlo también eso está bueno porque a mí lo que pasa en muchas cosas muchas modificaciones yo hacía en Firefox automáticamente sin borrar tenía que ir y decir hice esto hice todo pero bueno básicamente la idea ahora es salir una versión nueva cada seis semanas por lo tanto no vamos a festejar cada nueva versión porque ya no tiene mucho sentido la torre es más chiquitita la torre es más chiquitita no ahora se va a festejar el cumpleaños de Firefox si es todo mandaron una para el 5 supongo que van a seguir sí, bueno pero también si cada vez van a mandar una torre cada seis semanas es un abuso y bueno nada eso si tienen alguna pregunta más y si no daría por terminado agradeciendo a todos pero vamos a ver si los señores bueno ustedes alguna pregunta alguna duda algo ¿quieren? ¿hay comunidad en todos los países? hay comunidad en todos los países que quieran o sea donde se junta una persona que quiera hacer comunidad empieza en este momento en Argentina digo en los países nosotros tenemos hay toda una comunidad más grande que es hispana que habla hispana que hay en Paraguay Bolivia Perú Colombia hay unos chicos en Cuba hoy apareció uno de Guatemala creo hay en Venezuela los chicos de España obviamente eso hay una comunidad grande en Brasil pero en general hay comunidades en muchos lugares del mundo hay en Chile hay en México pero es una cuestión voluntaria si hay un grupo de personas ahí que quiere empezar empieza no hay mucho de hacer ahora hay un programa donde se oficializa un poco más a los representantes que estén trabajando pero en verdad es una oficialización que les facilita determinados trámites para pedir nos manda merchandising cuando queremos hacer un evento o ese tipo de cosas la idea es facilitarnos ese tipo de trabajo menos popular pero básicamente cualquiera puede armar su comunidad y trabajar en lo que quiera si se puede ir para atrás no es compulsivo igual no hay una versión no tenés un botón que iba a volver atrás no tenés que bajarte la versión anterior que siempre está disponible y volver instalado igual con el tema de las extensiones justamente lo que se va a cambiar ahora es que van a ser compatibles de forma predeterminada van a ser compatibles de forma predeterminada hasta salvo que se encuentre algún problema grave por el cual se van a se van a poder descompatibles ahora pregunta porque Rofen dice que se lo actualizó de prepo ¿puede ser que Windows lo actualice de prepo? yo no la verdad que no yo hasta donde sé que aparece un cartel que te dice querés actualizarte o no quizás lo que digo a eso se refiere de prepo es posible que sea digo no sé cuánto te sugiere demasiado si te actualizas pero yo juro que traduzco las cajas que dice querés actualizarte o sea hasta donde yo sé no es de prepo igual depende mucho quizás de qué tenés instalado no, no me había opción estaría dormida bueno pero sí digamos la forma de pasar para atrás tenés dos opciones en verdad una es decirle que hay una opción para eliminar la prueba de compatibilidad de las extensiones con lo cual puede ser un poco peligroso si son muy malas pero si no eso te elimina la prueba de comprobación y te funcionan todas las extensiones buscar buscar si en el sitio web de esa extensión no existe una versión para la versión nueva muchas veces tardan en subirla al sitio oficial de Mozilla pero la versión ya existe y la otra bueno sí buscar en el en el servidor de Mozilla la versión vieja y reinstalarla hasta hoy ahí dice que bueno hay una opción para que se actualice automático pero la verdad que no no la vi no me acuerdo pero puede ser el tema yo tampoco nunca llego hasta el momento en que me diga me avise claro que me avise que tengo que actualizar así que no lo sé puede ser que lo haya hecho o sea sé que es cierto esta vez mucha gente antes tenía la actualización me parece que eso es porque había probado una beta y quedó en el canal de beta y que había certificado como beta no es automático tampoco en teoría pero puede ser que le haya ofrecido actualizar y Guillermo si querés comentar tu usuario en Twitter como para que te puedan hacer algún tipo de pregunta yo voy a escribir por si acaso porque si lo digo nunca vas a escribir igual también decilo para los que no están en el chat bueno el usuario mío de Twitter es menos difícil de lo que parece pero son las difíciles si uno lo tiene ahí y bueno si pueden hacerme preguntas prometo contestar igualmente el lunes vamos a tener el video ya subido al canal para que lo puedan ver y que se lo perdió o entró hace poco no las capturas del chat ni nada simplemente el video y los enlaces y bueno eso muchas gracias a todos por venir y por escuchar y por aguantar gracias a todos gracias a todos Gracias.